Pues porque estoy en contra del maltrato animal y del uso de animales para todo tipo de cosas, alimentos, pieles, diversión, cualquier uso de los animales. Pues primero tranquilidad en mí misma, en mi conciencia, y supongo que en algunas partes de salud mental y también interna. Pues previenes mucho más el cáncer, tienes mejor la circulación, menos problemas de corazón. No, pero sí, la gente suele adelgazar por internet y por revistas de nutrición. Pues me aconsejan los alimentos que tengo que tomar y me aconsejan que tengo que llevar una dieta muy definida, y muy planificada porque en el momento en el que te la dejas de lado ya tienes que echar mano a los sustitutos. La ensalada. Es muy, tiene una variedad muy grande de alimentos, no es solo fruta y verdura. Puede ser, el jamón cerrado lo quemas, pero por lo demás no. Sí, porque normalmente el veganismo va unido al ecologismo, entonces todos los productos que los veganos comen son ecológicos, y la comida ecológica es muy cara, te tienes que ir muy lejos y a tiendas especializadas, y encima dura muy poco tiempo porque no tienen ningún tipo de conservantes. Los animales son seres vivos también, que tienen el mismo derecho de estar aquí que nosotros.